A su derecha ven al sujeto que está ingresando a un restaurante a cometer el asalto. Los miserables de Pesqueda se habían especializado en asaltar restaurantes, discotecas y otros establecimientos de gran afluencia de personas. Su actuar impune culminó este miércoles, cuando personal policial logró capturarlos en inmediaciones del óvalo papal. Bajo esta modalidad tenemos más de una veintena que están en investigación y ya están identificados siete, siete identificados y no damos la relación total de las víctimas por una cuestión ya de reserva. Los detenidos especializados en robos masivos han sido identificados como Denis Omar Pérez Acosta, José Méndez Trujillo y Michael Gianmarco Reyes Guamán. En poder de estos zampones, fueron hallados dos revólveres con los que amenazaban a sus víctimas para poder arrebatarles sus pertenencias. Según investigaciones preliminares de la policía, los miserables de Pesqueda habrían atacado a más de una decena de establecimientos. Uno de los últimos es el conocido restaurante Anca, ubicado a pocos metros del óvalo papal.